el asadero buenas tardes a todos nos llegaron nuevamente cosas nos llegaron nuevamente cosas vamos a destaparlas y se me van a caer vamos a destaparla esta esta pesada a ver que es lo que nos mandaron siempre nos mandan muchas cosas y ya saben que será, vamos a destapar esta puchillita que le pusieron vamos a ver que es lo que trae, vamos a destapar este primero dice si es para mi no? porque luego ok ahí esta, luego están diciendo ay te voy a demandar, ay te voy a demandar si vieras aquí como tren ya eso, el tic no lo viste? si, 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 si que es porque están de cosas que, para que la manda de aquí? que es delito ok ten la gorrita eh? 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 tiene un mozito esta chida? eh? no vienen a mandar nada de aquí eh? para que mandan cosas sana? si ya soy el dueño porque no cambian la dirección? si yo soy el dueño porque no cambian la dirección? eh? queréndolo queréndole hacer mal a uno acá y ahí todos queden hagan lo que quieran hagan lo que quieran mira mira lo que llegó que mira chida y para estrenar una Versace no manches esta bien chida mira esta bien bonita vale no, cálmate esas están caras mira no no es yo hombre no es de las que van colgadas acá con una mochilita mira vale que chido me ocupo una vale esta ya se desiló esta ya se desiló esta ya se desiló esta ya no sirve mira miente 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 van a decir que desde houston texas rodas con un pico rodas boutique de los consejos y aquí está mi dirección para jose que buena onda ya le mandaron gracias que buena onda no manches son mis regalos de navidad y aquí están otras cosas yo pienso que es un cinto no es una camisa y que le atine a mi medida por favor ojalá que sí ojalá que sí ojalá que sea mi medida ojalá que sea mi medida ojalá que sea mi medida pues yo pienso que se me va a quedar no dice la medida tampoco aquí pero bueno muchas gracias me encantó me encantó me encantó gracias por esos hermosos regalitos a gracias a rodas boutique gracias está en houston texas en la pues era mejor que miren ahí porque yo no lo entiendo no la vaya a regalar ahí está ahí está gracias muchos tenques oigan se le agradece mucho me encantó la mochilita es la que voy a estar usando ya en estos días gracias por sus hermosos regalos se les agradece mucho vamos a poner esto aquí ahorita acomodamos todo ahora vamos a ver qué es esto vamos a ver qué regalos tan chidos mira más borras mira bien bonita está bien chido si era la roja y esta era mira la azul nunca había tenido una de color azul está hermosísima no manches vale gracias a toda esa gente que nos manda tantos regalitos mira está bien chido bien bonita ese color me encantó gracias a ver a quién gracias a dice la office la office ven este es su instagram gracias muchas thank yous y acá está también gracias por esas gorras tan bonitas claro que las voy a usar ya voy a poner una colección de gorras me encantaron gracias 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 muchas thank yous ok vamos a destapar el último regalito porque estamos ocupados ahorita tenemos que hacer algo vamos 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 otra gorra madre ya sé es mi nombre esta gorra pienso no sé mira mira que es pero es un famoso no yo no sé qué no quiero decir esto porque pero es de ayer dice como dice aquí guzmán ah sí pero dice r y luego guzmán no mi respeto para toda esa gente gracias por esas bonitas gorras me encantaron muchos thank yous muchos thank yous muchas thank yous gracias por tantos regalos tan bonitos la neta que a ver quién me mandó esta quién me mandó esta aquí está mi dirección pero quién es no dice dice r guzmán en vista california muchas gracias me encantó gracias les mando un fuerte abrazo a todos que me mandaron estos regalitos gracias por las cosas versace muchos thank yous por esa mochila que me encantó ahorita la que vamos a usar ya les mandamos un fuerte abrazo dios los bendiga gracias por tantos regalos a monetes el asadero